Es indudable que la ayuda militar rusa y el flujo continuo de mercancías por parte de China han jugado un papel fundamental en el conflicto sirio. No obstante, ha habido ambigüedades y tardanzas a la hora de tomar decisiones y de implementar su fuerza bélica sobre el terreno. La prudencia rusa es admirable, pero también peligrosa. Dialogar con los cínicos occidentales tiene consecuencias que no se deben obviar, la retirada de las tropas estadounidenses de Siria significa, según la Casa Blanca, enviar más tropas. Este es el juego de la política judía que planea y siempre ha planeado sobre la mesa vacía de la política occidental. Sin saber quién pueda ser este guaidón y qué programa represente, Estados Unidos lo declara presidente interino de Venezuela y dos horas más tarde media Sudamérica y la casi totalidad de los países europeos ratifican la decisión norteamericana. Ello significa que todo Occidente está poseído, dirigido y manipulado por la fuerza judía. Ante esta situación de emergencia, el bloque emergente, con Rusia y China a la cabeza, tiene la gran oportunidad de mostrar al mundo que se puede confiar en ellos, que están dispuestos de defender el derecho internacional, la ley internacional, y a restaurar la soberanía de los pueblos. Hay que explicar, razonar, analizar y argumentar, por supuesto, pero el asunto no puede quedar en eso. Si utilizan la fuerza, habrá que responderles con la fuerza, y si mandan mercenarios o grupos paramilitares, habrá que mandar fuerzas aún mayores. No se puede buscar el empate, sino la victoria. Una a una deben perder todas las guerras, deben quedar exhaustos y sin posibilidad de maniobra. Un bloque, el Occidental, que lleva 500 años invadiendo países, masacrando pueblos, robando la riqueza de terceros, no puede ser el paradigma de justicia y libertad, no se puede dejar en sus manos el destino de la humanidad. Esperamos que las fuerzas de seguridad, el ejército y el gobierno de Venezuela se mantengan fieles al presidente Maduro. No se trata de defender a un hombre, a un individuo, sino a una posición de independencia y de enfrentamiento con Occidente. ¿Por qué nos enfrentamos a Occidente? ¿Por qué en su agenda son los únicos que pueden disponer de la riqueza y de los recursos de terceros sin necesidad de negociar, toman lo que les interesa y si algún país les pone trabas, se le declara terrorista, antidemocrático, amenaza para el mundo o cualquier otra calificación que justifique una guerra? Y esta guerra estará bendecida por la ONU y por todas las organizaciones internacionales, incluidos los medios de comunicación mainstream. Lo hemos visto en Siria, el mismo escenario. Después de acusar al legítimo gobierno sirio de asesinar a su pueblo, aparentemente llevado por algún tipo de alucinación, se descubre que es Occidente el que ha armado, protegido y entrenado a grupos extranjeros terroristas que han destruido el país y asesinado a más de un millón de ciudadanos. ¿Acaso puede alguien sentarse a dialogar, a negociar o colaborar con esta gente? La única posible respuesta al cinismo es la guerra. No ha habido ningún presidente en la historia general de la humanidad, aparte de Trump, que ya antes de sentarse en su oficina hubiera sido insultado, ridiculizado y casi forzado a dimitir por los medios de comunicación y grupos sociales de presión importantes. Desde hace más de dos meses que se están manifestando los chalecos amarillos en París pidiendo la dimisión de Macron, 75% de los ciudadanos franceses están en contra de la política del actual gobierno. Taris Amai es primer ministro del Reino Unido sin que nadie la haya elegido. Tras la dimisión de Cameron se deberían haber convocado elecciones para elegir al nuevo gabinete. May, en cambio, ha seguido en el cargo y asumido al país en el caos del Brexit. En España, el Partido Popular y el Socialista se turnan en la corrupción, verdadero y único objetivo de ambos partidos. Y estos son los que juzgan a Maduro y dicen lo que es legal y lo que es ilegal. No se puede dialogar con el cinismo, y cuanto antes lo entienda el bloque emergente, más fácil resultará vivir sobre la corteza terrestre. Si hay que ir a la guerra, iremos. Mas no podemos perder un solo bastión más. Occidente se tiene que ir de Oriente Medio, Israel se tiene que ir de Oriente Medio y volver a sus guaridas occidentales. Se debe instaurar la soberanía desde Río Grande hasta la Patagonia. La unidad geopolítica de la Federación Rusa y de China son innegociables y Occidente debe sacar sus manos de este asunto. No puede haber trato con Irán ni con Corea del Norte, en cuanto que países soberanos son ellos y solo ellos los que deben decidir si desean incluir en su arsenal bélico armas nucleares o no, Estados Unidos ha roto el de al con Irán sin presentar un solo argumento y ha abandonado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Realmente han sido desafortunadas las últimas declaraciones del presidente Putin al afirmar que su prioridad es Rusia. Si esa es su prioridad, deberá empezar por enfrentarse a Occidente cada día recibe un nuevo paquete de sanciones. Mientras no se lleve a Occidente a su rincón y se le impida salir de él, nadie podrá organizar su casa, y cada día tendrá que arreglar los destrozos del día anterior.